Ella prefiere un cuposito, un hombre de amor no le deja Que mi amor es mi libro, pero no hay peso para cuidar Un merced a los dos minutos, un chofer no pide a pecar Y una mancha no puse que mejor se la quede ir a pecar La cita es lo que pude para dar una oportunidad Y pensar en nada te doy, que la quiero de verdad Yo soy buena, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es el que indolso yo, soy buena para cuidar ¡Ay, nada más! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¡En el baile de Tiago!